Vamos a hablar del arte de dar y para eso nos acompaña como todos los viernes Paul Donato, ¿cómo estás? Nuestro coach, nosotras tenemos nuestra consulta gratis igual que todos nuestros televidentes, vamos a hablar de algo muy bonito que es el arte de dar en Vivir Bien, Paul, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Qué es el arte de dar? Bueno, yo le explicaría que eso es un principio del ser humano, el dar es, nosotros hemos sido creados para compartir lo que tenemos, nuestros conocimientos, nuestras relaciones, un abrazo, un te quiero y eso a su vez genera realidades en la vida de muchas personas, pero lo más importante es que genera una realidad en tu vida entonces ese arte de dar, ese principio es una práctica que todos deberíamos de tener sin embargo a muchos cuesta dar más cuando no recibes nada a cambio Hay un prego muy famoso que dice que tú das lo que recibes Bueno, sí, el tema es que cuando tú das algo y no lo recibes, tú estás dando algo condicionado Claro Y ahí es donde está el tema Cuando esperas Cuando esperas, entonces esa expectativa es la que te frustra en un momento dado y te haces, empiezas a hacer la pregunta, entonces ¿para qué le estoy dando tanto a esta persona si al final no me da nada a cambio? Pero, pero ojo, mira, yo tenía una filosofía y después curiosamente o graciosamente la vi de la boca del personaje Phoebe Buffay de Friends ¡Ay, sí! Que decía, there are no good deeds, o sea, que no hay buenas intenciones, que no existen las buenas intenciones porque siempre recibes algo a cambio Cuando tú ayudas a un niño o a una persona y esa persona puede comer tú sí recibes algo a cambio, tú sí recibes el bienestar O sea, dicen, no hay acciones que no sean egoístas y esa es mi mentalidad Y también depende El hacer el bien es egoísta igualmente porque te sientes bien Y también depende desde qué intención lo estás haciendo Si tú estás haciendo, lo estás haciendo con la intención de ser reconocido de que te digas, ¡ay, pero qué buena gente que es Erika, qué buena gente que es la Junilca Si tú lo estás haciendo desde esa intención, entonces tu intención no es sincera Es así Es que a veces vemos, muchas veces cuando una persona ayuda creemos que somos nosotros quienes estamos ayudando y lo que ella está diciendo es toda la verdad porque al final la gratificación que otros te entregan te llena tanto el alma y el corazón que ahí está la recompensa, la vida está ahí recibida No, y es que te digo una cosa Yo digo que es como una semilla Tú la siembras y sin embargo tú pasas los días y no ves ningún resultado Pero en algún momento Va a germinar Va a germinar, eso va a dar su fruto Entonces ese es el saber esperar Exacto Yo me recuerdo cuando era niño, yo me regalaron un auto Eso de juguetes Ah, yo pensé que era un auto de verdad Yo que quiero ser hermana tuyo Y para mí eso tenía un significado y un valor importante Pero era porque yo me proyectaba que en el futuro yo quería tener uno igual Pero un día yo tomé la decisión de darle eso a alguien que realmente lo necesitara Y me fui a la calle a buscar un niño de la calle Y me recuerdo haber visto a ese niño Estaba jalando un pedazo de plástico con un hilo Y a ese niño se lo di Y no te puedo explicar La cara del niño La emocionalidad del niño Y es cuando tú das algo que para ti tiene un valor Porque en ese momento para mí tiene un valor ese auto Pero ¿qué cosa tú puedes dar que tiene un valor? Un te perdono, un abrazo El amor, un te quiero Puede cambiar la vida de cualquier persona Jonathan, pero eso llega a doler un poquito más Porque uno lo intenta hacer y a mí, eso sí puedo decirlo, me pasa Yo a mi manera soy muy, muy cariñoso y muy buena gente Entonces yo digo Eso es verdad Coño, disculpen la palabra Yo digo, oye Eso es sincero, mi amor Sí, es que me estoy sincero en estos momentos Porque en verdad yo le digo a las personas que Oye, atiendeme, donato Ok, déjenme hablar Ok, yo le digo O sea, trata de ayudar a las personas Trato de ser buena gente Y después cuando miro para atrás Entonces esas personas son O sea, no quiero algo a cambio de ellas Pero simplemente después le sabe a qué y como la gente dice O sea, no le importó O sea, no es que no te importa No, no es que me paguen Yo no quiero que me paguen Te pagan mal De hecho simplemente, o sea Pero te la hacen mal Después termina dándote la espalda O dándote un por... Eso, te la pagan mal No es que no te la pagan Sino que te hacen para caer un daño La vida... Exacto Y me lleno de expectativas Exacto Perdóname Y hay una persona que me dijo Ese es el problema Es que te llenas de expectativas Exactamente Sobre una persona Es tu problema Es mi problema entonces A mí me pasó lo mismo, Chucu Mira Atiéndeme, Chucu Hay un tema aquí, ¿no? Que las personas dicen Que van a dar sin esperar nada a cambio Pero yo no sé Pero personalmente No creo en eso Yo creo que todos los seres humanos Esperamos recibir algo De lo que damos Si yo le doy un abrazo A él Este yo no espero Que él me dé una patada Yo espero que me dé un abrazo ¿Por qué somos así? Pero hay que estar consciente Que los cambios Están en uno No en los demás Exacto Y entonces cuando uno se enfoca En que los demás den cosas Que no puedes controlarlo Exacto Entonces te frustra Pero si tú empiezas A dar Un abrazo Y ahora nos vamos a hacer Una práctica aquí ¡Bam! Cuando tú empiezas a hacer algo Que para ti tiene un significado Si yo abrazo hasta la cámara Tu vida cambia Y al cambiar tu vida Cambia también tu entorno Claro Y realmente No te debe importar ¿Qué pasa alrededor? Yo creo que cuando entendemos eso Que cuesta tiempo entenderlo Entonces El hecho de dar Exacto No esperas nada cambia Pero lo tienes que entender Muy bien Esa filosofía Sí, pero lo de esperar nada cambia No necesariamente Tiene que ser de una persona Puede ser de ti misma Hacia ti mismo O sea, entregas algo O puede ser de otra persona Que ni te lo esperabas Y tu propio bienestar Exacto No, porque es que Déjame decirte que Dios compensa Las cosas Se formó un debate Pero dijiste que nos tenías Como un ejercicio A ver si rápidamente Puedes decir Cómo es el ejercicio Mira, una sonrisa Yo te miro y me sonrío Te transmito eso Entonces nosotros Transmitimos emociones Claro que sí Entonces vamos a practicar Esta semana Eso Vamos Y vamos a practicar Los abrazos ¿Qué les parece? Vamos a darnos un abrazo Todos Y vamos a ver ¿Qué sentimos? Vengan a mí ¿Ok? Si yo abrazo Hasta la cama Abraza a Paul Esperate Vamos todos Porque Paul dice Yo siempre poniendo la baile Y me están chifando Tú lo que quieres Es que nosotros Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Esta semana De verdad Las sonrisas son contagiosas El compartir Y es de verdad El que da Sin esperar nada Cambio Créame Lo decía Rubén Las sonrisas son gratis Con una sonrisa Precisamente Muchísimas gracias Paul Paul Donato.org Para mucho más Con más consejos Y con una gran sonrisa Nos vamos a ir al corte comercial Y pronto regresamos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!